Es sumamente importante porque son el pilar bien cierto de nuestros congresos y sin ustedes pues esto no se lleva a cabo. Entendemos que es una fecha propicia para hacer estos anuncios porque justamente como decía, pues tenemos un año todo por delante. Y aunque no lo crean, pues ya el Terasilat se viene preparando desde hace muchos meses. O sea que es sumamente importante que desde hoy comencemos a planear todo lo que será un año 2023. Así como le decía la doctora Isa, pues el Terasilat es un congreso de terapéutica. Pero para que tengamos un poquito de la historia, el primer Terasilat se desarrolló en el año 2017 en Lima, Perú. Y tuvo una asistencia de aproximadamente 400 dermatólogos de todo Ibero Latinoamérica. Ya en el 2019, dos años siguientes, pues se realiza el próximo Terasilat en Colombia.